muy buenas 29 de julio de 2024 hoy ha sido el entrenamiento número 14 en mi primer mes de entrenamiento en el gimnasio la semana pasada he cargado un poquito más la barra y también he podido hacer más repeticiones en alguno ejercicio me encuentro muy bien y sigo te voy a enseñar el entrenamiento de hoy hoy he hecho una rutina de volumen no de volumen muscular sino de volumen de trabajo lo que significa que he bajado un poquito de peso para poder trabajar he hecho ocho series de sentadillas con 60 kilos lo que me ha dejado las piernas bien bien cansadas el número de repeticiones es siempre 5 el número más grande máximo de repeticiones que hago en los ejercicios son cinco repeticiones el segundo ejercicio press de banca he trabajado también ocho series las primeras dos series han sido de tres repeticiones con 80 kilos el máximo que puedo y ahora empujar y las siguientes en seis series han sido de cinco repeticiones con 70 kilos en 37 minutos he trabajado con un volumen de 4980 bastante bien solo estos dos ejercicios y nos vemos pronto un saludo y y y y y y y